¿Qué es la danza? Para mí la danza es una expresión corporal que no nada más parte de la disciplina y de la expresión propia sino de una conciencia del cuerpo como un hábitat y a partir del cuerpo como hábitat ¿qué podemos desarrollar? no nada más a nivel físico sino a nivel compositivo con otros cuerpos también Fernando Olivares es egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda ha expuesto individualmente en recintos como la Embajada de España y el Museo Mexicano de la Danza de manera colectiva ha participado en diversas muestras en México e Italia pues tanto la danza como la pintura me han dejado mucha disciplina sobre todo el que no depende tanto a veces del talento sino de la persistencia, del trabajo continuo, de la exploración y también de la importancia de conocerse a uno mismo desde nuestra parte física hasta donde da nuestro cuerpo y cómo vamos desarrollando las habilidades Fernando Olivares mezcla trazos y movimientos creando un baile con el color Lo que he hecho con la pintura y danza es hacer una intersección entre estas disciplinas que aparentemente son tan diferentes una al ser de carácter tridimensional y temporal y otra bidimensional nada más utilizando como el color entonces a partir de mi experiencia como en los dos mundos he tratado de hacer esta intersección en mis pinturas Bailemos exhibe en el Palacio de Minería hasta el 27 de junio Para T1, Miguel Ángel Gutiérrez Gracias por ver el video